Mi nombre es Jorge y soy un cliente de DaVivienda, ¿recuerda las transacciones que antes realizaba en Punto Ágil? Bueno, ahora podrá hacerlas desde su celular a través del app DaVivienda móvil. Consulte sus productos, imprima y envíe sus extractos, descargue la certificación de sus productos. Consulte Paz y Salvos.